Nos enlazamos ahora con Emanuel Morales, él está en el Zócalo con detalles de la Feria Internacional del Libro. Te escuchamos Emanuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto en este cuarto día de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en su edición vigésima, segunda edición aquí. Bueno, pues todos muy contentos, tuvo un gran fin de semana y una gran asistencia por parte de los capitalinos, también, bueno, de turistas, de algunos extranjeros y también otros nacionales de varios estados del país. Déjame comentarles que, bueno, les voy a enseñar un poquito acerca de lo que se está viviendo en este lunes, este cuarto día de la Feria. Son más de 320 expositores con alrededor de 500 sellos editoriales que ofrecen, obviamente, una amplia oferta de novedades, libros reeditados, clásicos y también, pues, todos con muchos descuentos. Son libros y títulos muy importantes, muy interesantes, novelas, libros científicos, libros de ciencia ficción, bueno, todo lo van a poder encontrar. Si usted está buscando un libro en especial, aquí es el lugar donde seguramente lo va a encontrar y también en diferentes locales. Comentarles que también, bueno, la Feria Internacional del Libro tiene más de 238 actividades como presentaciones del libro, conferencias, obviamente, con los representantes más importantes, también los autores más, pues, más recordados, más importantes, mesas de diálogo, proyecciones de cine y conciertos. Incluso actualmente está llevando a cabo uno en el foro de Rosario Ibarra de Piedra. Hay dos foros, el de Ricardo Flores Magón y también el de Rosario Ibarra de Piedra y también, bueno, todos los expositores. Y bueno, cabe destacar que la Feria Internacional del Libro este año tiene como lema Latinoamérica a la vanguardia, por lo que van a encontrar, pues, diversos títulos de esta región importantísima del mundo. Y bueno, también decirles que empieza a las nueve de la mañana y las actividades concluyen a las siete de la noche, así que todavía están a tiempo de darse una vuelta por aquí. Y también decir que la feria va a concluir el próximo domingo 16 de octubre, así que todavía tienen unos días para venirse a dar una vuelta aquí a la Feria Internacional del Libro. Si buscan un libro, lo van a encontrar aquí en el Zócalo Capitalino. Por lo pronto, el reporte que les tengo. Gracias, Emanuel.